La vecinita de enfrente Ya viene la tonta, sarvese quien pueda A la lima y al limón como quiere que te quiera Si eres una coliflor y además nunca te peina Ay que miedo y que terror, ay que miedo y que terror La vecinita de enfrente es más fea que un dolor Y soltera se quedó a la lima y al limón La vecinita de enfrente, no, no, nunca pierde la esperanza Y espera de noche y día, si, si hay algún tonto que caiga Se han casado sus amigas, se ha casado treinta novias Y ella sigue burra y ciega como el penco de una noria Y otros hombres cantan a la rueda, rueda Como no la pelen cualquiera la peina So cabeza de melón como quiere que te quiera No te asomes al barcón porque hay gente forastera Que vergüenza y que dolor, que vergüenza y que dolor La vecinita de enfrente en su puerta se sentó Y la gente se asustó a la lima y al limón La vecinita de enfrente, si, si, a los treinta se ha casado Con un señor de noventa, si, si, que está todo esparrabado Lo luce por los paseos, lo luce por los teatros Y va siempre por la calle, paseándolo en un carro Y con ironía siempre tararea El viejo estribillo dándole a la rueda Yo no me peino el melón, pero tengo quien me quiera A ver si revienta toque, no me quede sortera Ya mi pena se acabó, ya mi pena se acabó Que aunque yo soy burro y ciega, este ve menos que yo Y al bardo lo heredo yo, a la lima y al limón